Hola, bienvenidos a mi canal, su canal y a su cocina también. Estoy de regreso con una receta de unas riquísimas paletas de fresas con crema para que las disfruten durante este verano. Y bueno, pasemos a ver los ingredientes. Y bueno, vamos a necesitar una lata así de crema agria de la que usamos para los tacos o sour cream también conocida. Una lata de leche condensada, media taza de leche regular, una libra de fresas picadas, un molde para nuestras paletas y los palitos aquí para ponérselas. Y bueno, comencemos. Aquí yo ya tengo la crema agria, o simplemente lo que voy a hacer es pues agregar la leche condensada. Ya que tenemos toda esta crema y la leche condensada aquí mezclada toda, pues lo que vamos a hacer es agregar la fresa picada y revolvemos todo. Y por último, simplemente lo que tenemos que hacer es pues agregar la leche regular. Ya vieron que fácil y simplemente pues esta mezcla es la que vamos a usar para hacer nuestras paletas. Ya que tenemos la crema toda preparada, pues lo que vamos a hacer es ir llenando nuestros moldecitos de paletas. Aquí cuidadosamente porque yo estoy usando un molde, la verdad que están las paletas pequeñitas, así que con cuidado las voy a ir llenando. Y esto vamos a estar haciendo con todas las paletitas. Bueno, ya que tenemos aquí lleno nuestro molde y tú todavía quieres que tu paleta pues se mide todavía más antojosa, lo que puedes hacer es esto que yo agrego otros pedacitos aquí de fresa. Aquí dejé algunas fresitas más picadas. Y lo que hago es que pues pongo otros pedacitos para que se miren todavía más antojosas. Y así pues ya quedaron listas nuestras paletas. Y ahora lo que voy a hacer es pues aquí tengo ya listos mis palitos, ya los lavé y están limpios. Pues lo que voy a hacer es ir los poniendo a cada paletita, así. Pues ya que tenemos así listo nuestro molde, ahora es tiempo de llevarlo al congelador por lo menos de 4 a 6 horas. O preferible si las hacen en la noche, pues pueden dejarla toda la noche. Y regreso con ustedes ya para enseñarles cómo se miran nuestras paletas. Cómo me sobró suficiente crema y simplemente usé una lata de 16 onzas, lo que es una libra. Pues decidí llenar este otro molde y son paletas pequeñas. Así que voy a tener bastantes paletitas, sí. Estas son de 8 paletas y el otro que puse en el refri también eran 8. Así que me alcanzó para suficiente de lo que son 16 paletitas. Y pues así quedan, miren, así quedaron mis paletas. Y ahora también pues las voy a llevar al refri y voy a regresar con ustedes ya que hayan pasado las 4 horas para mostrarles cómo se ven mis paletas. Y bueno, ya que han pasado 6 horas, yo saqué mis paletas del refri y así es cómo quedaron. Ahora lo que les voy a mostrar es pues sacarlas de nuestro molde y yo llené estos dos moldes diferentes porque pues me quedó suficiente. Así que tengo estas dos de paletas. Ya lo único que tienen que hacer pues yo las traigo aquí. Ya cuando se las quieran ver a sus hijos pues simplemente para que se despeguen del molde lo que yo hago es simplemente pues mojarlas aquí en agua. Para que nos podamos sacarlas de aquí de los moldes, miren, el agua va a hacer que podamos sacar nuestra paleta de moldes. Y bueno pues así queda nuestra paleta. Mmm, ricas. Ya que han mojado la paletita, esta ya se fue dura. Simplemente pues lo que tienen que hacer, están ricas las paletas para que las disfruten sus niños. Y yo pues hice este otro molde y pues simplemente diferentes moldes. Así que pues vamos a hacer lo mismo, traerlos aquí al chorro de agua o simplemente las puedes poner en un molde con agua. Y de nuevo así es como quedaron las paletitas. Fáciles de preparar, ricas para que sus niños pues las disfruten. Esto fue todo por el video de hoy. Así quedan las paletas, espero las hagan ahorita en este tiempo de verano, de calorcito que mmm, yum. Y pues yo la verdad voy a probarla. A ver. Mmm. Y sí, están bien ricas. Y bueno, si les gustó mi video regalenme un like y suscríbanse. Yo soy su amiga Claudia Arevalo. No se olviden, cocinen con amor y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.